Primero, impulsa a Piatti, pelota al segundo palo. Atención, allá iba Gentiletti, saca cisterna, cae Jara y... Piden penal todos los de San Lorenzo, me parece que termina marcando pierna arriba. Pierna arriba. Ceballos. Y tiro libre para Tigre, fue con la pierna arriba Jara, lo que dice el árbitro, ya la mira, perfumo, sigue arriba Tigre, 1 a 0 en 24. Vemos bien el córner de Piatti, la pelota nos sobra a todos. Sí, pierna arriba. Ahora la vemos, ahí está, me da la impresión de que, ahí está, es muy de interpretación. Jara, marca Urbán, marca Urbán, de lejos lo mira Ceballos, con el cuerpo lo corrió Urbana, o fue falta, ya la mira, perfumo, saca Urbana. La de Urbán, ¿no? Ahí va Urbán, le empuja, ahora viene a esperar, eh. A mí sí, lo desplaza totalmente.